La noche de noviembre Allá arriba en la montaña Por un camino al abismo El tirano de la muerte Seguirá las tres hermanas Junto al dulce claro arroyo Con olor a junco y musgo Sombras, fantasmas, grandes fervos Sin lucera que el silencio Fueron inmoladas ellas Sin socorro, sin defensa Cayeron las tres hermanas Para levantarse luego En un caballo de hielo Y hasta esa noche la juegue El tirano de hielo Música, tambor, banderas No muere la libertad Levantadas para siempre De la noche de noviembre De la noche de noviembre María Teresa Música, tambor, banderas Música, tambor, banderas Música, tambor, banderas